Hola jóvenes, soy el Dr. Noki y estamos de vuelta en Skyblock 4. Hoy nos lo vamos a tomar con más tranquilidad. Hoy no vamos a ir a ningún sitio a matar a nadie. Bueno, ya veremos. Pero no va a ser un capítulo de estos de aventura como los dos últimos. Tengo el pico reventado y debería ir a arreglarlo. He estado un rato en el generador de cobblestone y se nota. A ver, nos quedó pendiente en el episodio anterior a hacer el logro este, el progreso de los estofados de remolacha. No sé muy bien por qué no nos lo dieron, pero yo asumo que es porque no había hueco suficiente. Entonces, con esto tengo justo el hueco necesario para los 16 chismes de estos. Y si así no me lo da... Me voy a cagar la leche. Bueno, desde el episodio anterior, obviamente he estado tiempo en proguía FK cogiendo remolacha y por lo visto no ha servido de nada. Craftea 16 cuencos de sopa de remolacha. O estofado. Estofado de remolacha se llama así, pero vamos, el IDE es BitrudeSoup. Pues no me lo explico. No me lo explico. Por cierto, todas las que hice en el episodio anterior, me las he comido desde entonces, ¿vale? Para poder reutilizar los... Para poder reutilizar los cuencos y no tener que hacer más, porque soy así de idiota. En fin. Que le den morfilla. No entiendo... No entiendo por qué está fallando. A ver si luego le echo un vist... Anda. Se ha spawneado aquí un señor de estos. A ver si luego le echo un vistazo a los... La madre que lo parió. Que se ha spawneado entre castos. Madre mía, que tío más complicado. Se ha spawneado. ¡Uy, el azul! Eh, paso. ¡Je, je, 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 je! Así mueren y no me atacan. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ayy. Pobrecillo. Pobrecilla. Pero tampoco mucho. En fin. Que... Te lo haga esto. Que eso... Que... Que no entiendo, no entiendo por qué falla eso A ver si luego le echo un vistazo a los A los textos, a los Progresos, al fichero y tal A ver si hay algo que yo me aclare ahí Y si no, pues nada, pero vamos Que le desmorzille y ya está Otra cosa, otra cosa que yo quería hacer Bueno, vamos a coger esto y esto Porque nos vamos a ir a lo de los aldeanos un momento Por cierto, desde el episodio anterior He ido a lo de los aldeanos alguna que otra vez Y ya no uso la carretilla esta No la vagoneta, ahora voy con elitra Ay, qué bonito Por cierto, las elitras están Están reventadillas también, eh Hay que ponerle mending De hecho, se lo voy a poner ahora mismo No sé si tengo aquí un libro de mending Pues tiene pinta que no Toque de seda, protección, eficiencia Vale, vamos a comprar un libro de mending A este señor Trae para acá, señor Y quien dice uno Pues dice, pues yo que sé, ¿no? Dos o tres Y este tío ahora se desbloquea Y en lo mismo tío de otro comercio De estos Este no sé si estaba Este no estaba, ¿no? La afinidad acuática Oye, pues la afinidad acuática está bien, ¿eh? Bueno, de momento voy a pasar O no Ah, sí, voy a pasar Pero es bueno saberlo Vamos a poner esto aquí Y Estaría de tener también Irrompibilidad Pero como no tengo a nadie que me vende Irrompibilidad Pues no puede ser De todas formas Esto no ayuda O sea, esto no hace nada Tengo que Tengo que Que irme a la granja de experiencias Si no No sirve de un carajo Pero bueno Ya que estoy aquí Le vendo unas poquitas Cosas a este señor Y he montado aquí El tema de Los encantamientos ¿Vale? Vale, he puesto la librería Hemos quitado esta antorcha Vamos a poner esto aquí Y Tres cofrecitos Uno, dos y tres Para rellenar el hueco Y voy a poner una antorcha Porque he quitado esa Y lo mismo Me voy a poner un par de ellas aquí Vale Había un logro que consistía En En encantar una espada O un hacha Entonces ¡Ay! Tengo un hacha aquí No No, 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 no Voy a encantar una espada mejor ¿Por qué? ¿Por qué? Hostia, si son caras las espadas Demonios Vale La desencanto Y la voy a encantar A ver si consigo una espada Con algo más Algo interesante Que no sea lo que ya tengo Aunque bueno La verdad es que podría comprar aquí Aquí tengo golpeo y todo Pero bueno A ver si sale golpeo directamente Ah, bueno Pero Detallitos Tengo que comprar Voy a comprar tres de momento nada más Bueno Seis Tampoco podía comprar más Esto es lo malo La única forma de conseguir Lápiz Lazuli Es comprarle a este tío Pero bueno Espada Esto Y rompibilidad Mira Filo arrasador tres Y rompibilidad tres Y botín dos Oye, pues no está mal No he conseguido Bueno, ni filo Ni 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 smite Este Ni golpeo O sea que esta espada Luego la puedo personalizar Un poco a mi gusto O sea que va No está mal No está mal Vale, vamos a ponerla aquí Y por ahora Y por ahora ya hemos conseguido Espérate ¿Qué logro hemos conseguido? Enchanter Pero y por qué no me ha dado también el de Fill O sea Llena una espada de diamante o hacha con encantamiento de máximo nivel A lo mejor no me lo han dado Porque todavía no tenía este Lo he conseguido Y ya No sé Pero Me toca un poco la nariz Voy a probar con el hacha ahora De esta forma Visto lo visto Aquí hay Progresos de estos que están Regulares tirando para mal Porque Fijaos lo de La remolacha Uh Fortuna Tener un hacha Paso No me lo da Tío Voy a investigar Los progresos Vale, vale Ya he mirado el tema de los De los encantados O sea De los De los progresos Para el de El de la remolacha El del estofado de remolacha Ese no tengo ni idea De por qué no funciona O sea Debería funcionar Yo que sé Pero El de la espada No funciona Porque no No pide que encantes Una espada A nivel máximo No, 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 no Es que tienes que tener Una espada Con encantamientos Concretos Necesitas Aspecto digno Dos Empuje Dos Reparación Filo cinco Botín tres Y Irrompibilidad Tres A mi me falta aquí Irrompibilidad tres Y que aspecto digno Y empuje Tenga nivel dos Como el aspecto digno Empuje Viene de otra espada Y junto a estas dos Ya tendría Nivel dos Pero Me seguiría faltando Irrompibilidad tres Y como esta que me he hecho Tiene irrompibilidad tres Pues yo creo que la voy A sacrificar Por el bien Del tal y cual entonces si yo uno estos y son seis niveles y uno si son 26 6 6 está bien y ahora uso adiós me cago en la leche puta tío ahora no puedo unirlas joven bueno por nada pues no va a poder ser bueno ya lo haré cuando cuando pille un libro de rompilidad 3 claro que éste está esa otra patria demasiadas cosas quizás en fin lo dejo cuatro días allá no me voy a poner a complicarme la existencia con este tema bueno a ver os cuento en el episodio de hoy yo estaba pensando en hacer una granja de ahogados pero para hacer una granja de ahogado y quería hacerla usando huevos de tortuga para atraer a los ahogados pero huevos de tortugas sólo tengo dos entonces para tener más tengo que reproducir a tortugas para lo cual necesito arena tengo arena sí pero muy poca sólo ésta y cómo puedo conseguir arena matando husk por tanto en el episodio de hoy vamos a hacer una trampa de husk bueno de husk una mob trap pero en el desierto que donde spawnean vale entonces nos vamos a ir al desierto que es esta plataforma de aquí si yo no estoy equivocado esto está en altura sesenta y tanto probablemente no lo hagamos aquí exactamente sino que nos vayamos un poquito más abajo hay coño todavía no le coño de truco del todo a las elitras ya está ahora estamos aquí en altura 57 por lo mismo aquí ya sabéis que cuanto más bajo más eficiente esto pero no sé me da perecica también al mismo tiempo pero bueno la idea es hacer una plataforma que ocupe todo el chunk que vayan espawneando ahí y luego supongo que con corrientes de agua o algo porque que se caigan como ahora tengo un poquito de redstone voy a hacerlo un poquito más sofisticado que la otra mob trap a ver si es más eficiente lo malo es que los husk sólo espawnean en superficie o sea que no le podemos poner techo por tanto sólo va a funcionar de noche que es un poco rollo pero bueno y lo que sí tengo clarísimo que lo quiero hacer a suficiente altura como para que no quede una bruja viva vale o sea que las brujas tienen creo que eran 26 puntos de vida o sea que en una caída de 29 deberían morir todas la pondré de 30 por si acaso y a tomamiento como ya hemos visto que los zombies sueltan grava aunque no los mate yo pues yo me imagino que esta gente igual y ya está y eso es lo que usaremos entonces voy a bajar un poquito esta plataforma la voy a poner en altura 40 quizá por ejemplo me trae un viaje de cosas para que narices tengo yo estos libros encima mira sabes que como como con las elitras las distancias han dejado de ser un problema y maravilloso voy a soltar estos libros que si os digo la verdad no sé ni por qué los tengo aquí que ahora que lo pienso con libros podía conseguir también buenos encantamientos y ponerse las espadas directamente es que ni lo he probado hostia conductividad miedo pero tengo un señor que me vende conductividad de todas formas no es que es que es una mierda no tener no tener esmeraldas ahora estoy estoy bastante mal en lo que esmeralda se refiere pero bueno venga vamos para allá vamos para allá vamos a coger el cubito de agua el cubito de agua ya sabéis no para bajar por aquí cogemos esto el tema este está por aquí a ver el chung esto estaría fuera del chung vale es que quiero hacer pirulo desde fuera del chung porque si no le afecta claro no hay joder ahí no leches es que es muy difícil ser yo sabéis vamos a ver vamos a quitar esto y vamos a hacer las cosas bien hostia que no cuesta tanto mira como no ha sido tan difícil joder ahí y ahora cojo esto y de hecho mira puedo incluso quitar el agua de aquí hostia y ponerla ahí cojo esto salto y veis altura 40 por ejemplo venga este elemento buen lo bueno es que como es altura 40 pues no hay mucho peligro de que yo me mate ahogado ni nada de eso ni que me caiga al vacío ni nada ni ninguna mierda de estas que a veces me pasa bueno pues ya está suficiente ponemos esto por aquí ahora esto conteniendo de las elitras Dios es mucho más fácil voy a rodear todo el chung vale para que tenerlo claro y nada hago una plataforma y ahora vengo vale ya está esto cubierto he quitado la plataforma que había arriba que en su día usé simplemente para que no cayera la arena al vacío y esto está ocupando el chung entero y el borde y luego aquí le he puesto también esto y la idea mía es a ver esto se pone así si es usar trampillas tal que así para sostener agua y que con algún tipo de reloj de resto pues cada cierto tiempo se abran y el agua vaya para allá para lo cual me temo que voy a tener que poner aquí otro 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 de esto que de hecho tendría que haber puesto desde el principio porque estoy viendo que va a ser mucho más fácil poner las trampillas si lo hago desde aquí arriba tal que así ajá y de hecho mira así las voy a poner abiertas así de momento no se va el agua para allá ok y aquí pues exactamente lo mismo así mirando para allá efectivamente ponemos el de este y lo mismo no sé si poner el agua ya que podría hacerlo solo me traía un cubo de agua que es en fin ni me traía hielo ni me traía más cubos mira que tengo hierro ahora pues no me he hecho más cubos pero bueno yo esto simplemente pon esto así y no tendría mucho más misterio y sería poner el agua y seguramente el agua a ver vamos a hacer una prueba el agua claro si estos son va a dejar un hueco de dos porque el chunk son 16 por 16 el agua recorre 8 así que pero como está el agua está fuera del chunk pues dejaría un hueco por aquí otro por ahí vale a moverlo vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 más 8 de donde está el agua y el el o sea entonces se podría quitar y por aquí caerían los mobs quedaría un hueco de dos para que caieran los mobs que con las arañas podría ser un problema se podrían quedar y atascar pero bueno ya iremos probando y a ver qué tal lo que sí creo que voy a hacer es ponerle a estos slabs por encima bueno voy a seguir con esto primero vaya a ser que la cague pero sí slabs por encima porque por si le da algún mobs por tirarse o algo la putada es que de resto tampoco ando tan sobrado y no sé yo si me va a llegar para todo esto he encontrado una forma de hacer que esto medio funcione hay un problema y es que claro el chum tiene 16 de largo y la resta solo es capaz de avanzar 15 bloques pero bueno no ha sido problema aquí tenemos un repetidor y una palanca simplemente para probar vale y la gracia es que este repetidor le da la señal a este bloque y esta señal de aquí realmente no tiene nada que ver con esto es decir yo esto podría bloquearlo por aquí perfectamente y seguiría y esto llega hasta el fondo gracias a que este bloque permite que avance un bloquecito más y y luego para darle señal a esta de aquí pues simplemente le ponemos esta recta aquí y esta aquí y ya está entonces si yo abro esto pues el agua llega hasta ahí y si le vuelvo a dar una señal pues se corta vale ok luego que estoy pensando yo que quizá esto con una antorcha no me traigo ah si me traigo una pues quizá quizá sería una opción también bueno voy a hacerlo por el otro lado tengo más rectón de la que yo creía por cierto tenía casi dos stacks y creo que donde los aldeanos tengo algo más o sea que en fin estaba yo preocupado por nada antes voy a hacer lo mismo aquí pero voy a probar con una antorcha a ver si queda mejor he pensado ahora que en vez de que se caigan los los mobs por aquí pues me conviene que caigan a otra corriente de agua que los centre un poquito vale para que caigan en un hueco de 2x2 o algo así una vez más las arañas van a ser un problema a lo mejor lo hago de 2x3 o 4x2 yo que se en fin he empezado a hacer la plataforma esta que digo el nuevo canal la idea es que tenga pues este tamaño vale claro y esto tendría que taparlo también pues la verdad que puedo usar slabs si me ahorro un bloque porque como que no me sobran como no hay problema de que se cuele luz ni nada de eso porque esto va a estar totalmente cerrado o sea totalmente a la intemperie o sea que me da igual la luz así que voy a ir cambiando le voy a poner esto y este agua de aquí ya no necesitaría yo así mejor que no haya huecos tampoco de medio aunque bueno si se cayeran las arañas tampoco me importa mucho pero en fin os enseño rápidamente el cambio que he hecho con el tema de la redstone vale ahora simplemente la señal bueno hay una palanca donde está todo centralizado la redstone va aquí esto tiene aquí una antorcha la antorcha le da señal a este bloque que a la vez como esta redstone está aquí le da este para que esta trampilla también funcione y el resto igual que antes he slabeado todo lo que no tiene el redstone encima de manera que entre los slabs y el redstone no se puede poner nada en las paredes además así son más altas no se pueden escapar los mobs bueno las arañas podrían porque son arañas pero bueno y lo que voy a hacer es quitar esta antorcha apagar esto para que se puedan spawnear mobs y me voy a dar una vuelta con las elitras a ver que pasa aquí no se podría caer nada porque no he hecho el boquete que no sé yo por qué no pero bueno y claro es que necesito bueno podría usar esto bueno de momento no me quiero complicar la existencia así que nos vamos a pirar de aquí no sé yo si de aquí voy a poder ser capaz de volar vamos a ver vale sí ok coño tengo miedo que estoy pensando que lo mismo joder coño que torpe estoy que solo es aterrizar en una pasarela hombre que no es tan difícil que lo mismo podría haber puesto una placa de presión en vez de una palanca y activarlo con el arco tío desde arriba bueno desde esta distancia en la que estoy ahora no creo que se pueda spawnear ya nada ah y el hash que había parecido se ha pirado se ha spawneado eso está en altura 40 yo estoy en altura 61 no 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 se pueden spawnear pero por poco así que me aleja un poquito y yo creo que aquí ya más o menos se podría hay 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 has bueno un hash concretamente pero claro si yo bajo ahí para activar la palanca como yo estaba pensando hostia que peligroso es eso y yo porque tantos esqueletos leches hay una cosa que puedo hacer también jo ya sé lo que voy a hacer mira es que espera aquí que sigan spawneando y mira espera a que a que se haga de 10 de 10 se quemaran los esqueletos los zombies o sea los creepers no ni las arañas pero las arañas no me atacarán el problema serían los creepers pero no los puedo cargar desde arriba bueno no sería tan malo de hecho mira puedo incluso forzar el tema voy a dormir aquí mismo puede que esto sea peligroso pero como tengo las elitras pone problemas lo que me estoy quedando es sin cohetes ahora que me doy cuenta hostia bueno vamos a ver mira no me caí estupendamente me he cogido la cama sí vamos a comer me queda poca comida también ahí se están quemando los esqueletos ah los de abajo no claro porque están en agua bueno pero los de abajo me van a dejar tranquilo vamos a cargarnos a estos a estos creepers bueno al final hay muy pocos husk vamos a poner esto así y aprovechamos el el looting uno menos otro menos eso va a explotar verdad de momento no he cogido arena no he cogido arena no he conseguido nadar sabía yo puñeteros creepers de las narices vamos a ver y este porque me voy a atacar ahora si yo no le he hecho nada ah no toma por culo coño vale vamos a ver si me puedo cargar creepers desde aquí ah bueno están en el agua si están en el agua no rompen bloques jajajaja pues menos más vale pues el primer experimento ha sido un poco raro pero esto no puede salir bien de todas formas al final no he activado esto ni nada pero bueno y y nada voy a hacer la parte de recolección que estará abajo y ya está acabo de poner esto de los hoppers aquí para que ya he hecho el boquet ahí y todo el 8 de 4 por 2 y me ha caído el primer hash o sea solo me ha caído un mob y era un hash y fijaos ya tengo arena y ahora cae otro creo que ha sido un creeper por como ha sonado ah mira voy a tener que poner más de estos todavía tío la verdad que podría poner visto lo que estoy gastando de hierro podría poner vagonetas y ya está pero bueno ya está hecho así me da un poco igual el hierro no es problema y y aquí lo que pasa es que esto lo tengo que ampliar no sé si hacerle como en el otro lado un itensorter y tal pero es que esto es que la idea es usarlo para arena y ya está entonces no sé si lo voy a estar usando mucho tiempo me he quedado sin alfombra aquí se podría exponer algo ahora mismo bueno esto es cuestión de ir echándole un vistacillo vamos a subir un momento a ver cómo está el tema por aquí pues el tema está bastante periagudo y quiero intentar activar la la de esta no 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 uff que mal podría haber terminado eso está claro que tengo que hacerle un reloj y y hacerselo lo antes posible y dejarme tonterías de experimento como si yo como si yo fuera habilidoso con estas cosas en fin me voy a ir para allá voy a dormir y a ver si le ponemos el tomate y me hace más cohete o me hice ya más cohete no estoy seguro pero me tengo que hacer más cohete pero ahora mismo vaya ay que la he cagado ya sabéis que para que sea más eficiente una granja de este tipo es mejor que a la altura de los pies no de los pies de los mobs no haya bloque sólido entonces he quitado todos los bloques sólidos y he puesto slabs eso incluye esto de aquí de la redstone pero claro si estos son slabs no sirve para darle señal a las trampillas así que ahora tengo que convertir todos estos slabs en slabs dobles por lo menos no tengo que volver a quitarlos pero ay dios mío y he puesto aquí una placa de presión de estas de madera porque voy a hacer un reloj con una barca que es algo que vi hace tiempo no sé muy bien cómo funcionaba no me ha dado por buscar pero pero bueno voy a intentar hacerlo yo por mi cuenta en creativo y si y si veo que me sale pues pues lo hago aquí también en fin nada voy a cerrar esto a mano y voy a ponerle el doble slab y ya está que le vamos a hacer que falle más tonto coño mira que no me caigo en eso menos mal menos mal que poner el doble slab es mucho más fácil de lo que yo pensaba ya lo he puesto en aquel lado y simplemente tengo que apoyarme en esta trampilla y agachado clic como esta trampilla está en este bloque pues la ponen en el lateral que sería este bloque y la parte de abajo así que oye no es tan no es tan grave no es tan grave menudo sudor frío me ha entrado cuando me he venido por unos materiales y me he dado cuenta de cómo están las elitras ya madre mía las tengo que ir a reparar pero ya joder que mal rato de hecho es que voy a ir ahora mismo voy a coger lo que me hace falta y me voy a ir al nether del tirón así que cuando me veáis estará reparado eso y el pico vamos a ver el invento este del diablo el reloj este raro el ancho este lo he hecho un poco el tum tum he probado en creativo y más o menos con este tamaño me da un tiempo más o menos adecuado entonces la idea ponemos aquí una barca ahí realmente me parece que no vamos a ver bueno aquí mismo ya está vale la barca va dando vueltas con las corrientes veis se queda ahí un poquito atascada porque no hay agua pero sigue como la hitbox es de más de un bloque pues al final acaba pasando ahí se atasca no no se atasca vale genial llega aquí está en esta plaga de presión da una señal así que el agua pasa los mobs se van arrastrando cuando termina de pasar por la plaga de presión se quita el agua pueden seguir spawneando mobs está suficientemente tiempo esto sin agua como para que vayan spawneando mobs y tal cuando vuelve a pasar se vuelven a arrastrar y ya está aquí estas placas de presión todas estas pueden ser otras cosas vale cualquier cosa que haga que el agua no se desperdigue por todos lados puertas de valla por ejemplo servirían esto si tiene que ser una plaga de presión de madera cualquiera de las de madera pero tiene que ser de madera si es de de piedra por ejemplo no funcionaría con las de oro y las de hierro no estoy seguro no no porque esas van a depender del peso entonces no llegaría la señal a todo mejor de madera vale pues esto en principio ya debería estar funcionando yo he probado el reloj pero no he probado realmente que que ponen mobs y eso así que nos vamos a subir aquí me voy a poner en la pasarela esta aquí a FK que luego me quedaría a FK allá abajo como eso estaba a 30 de altura pues ya está me viene perfecto para esto pero ahora mismo para ver lo que se ocurre aquí pues me conviene ah bueno no puedo ver nada que tontería digo me conviene estar aquí para poder verlo pero claro hasta que no sea de noche no funciona esto así que me voy a esperar a que sea de noche pero antes voy a esperar un ciclo completo veis se pone el agua se arrastra los mobs en principio las pruebas que yo he hecho por lo menos funcionaban si hay alguno que no se arrastra tampoco es el fin del mundo y luego está bastante tiempo no sé si demasiado la verdad pero bueno sin agua para que puedan exponer más mobs en fin no sé vamos a esperar a que sea de noche ah queda poco guay guay y vemos el invento este que tal yo me quedaría me voy a quitar bloques que me sobren ¿sabéis? esto que veis es la grabación de casi una noche entera no he hecho una noche al final porque ahora veréis que tiene fallos esto pero veis que ese primero barrido ha funcionado perfectamente este casi que también pero ese ese husk ha sobrevivido y además viene hacia mí yo creo que estoy a una distancia a la que me pueden ver y y vienen y vienen hacia mí y eso hace que pierda esto de efectividad de todas formas debería agrandar un poco el reloj este raro de la barca para que dure un poquito más los endermans pueden ser un problema también y bueno ya estáis viendo que las arañas evidentemente las arañas se ponen a trepar y pueden estar por todos lados los endermans con el agua se pueden teletransportar así que ya digo que puede ser un problema también pero sobre todo los husk que es lo que más me interesa que es la razón de ser de esta granja pues ya estáis viendo que sí algunos se caen pero pero chungo chungo o sea se acumula un montón y se van todos además a una esquina que que tampoco entiendo muy bien por qué porque yo estoy en el centro pero bueno y luego además pues ya estáis viendo que algunos suben se ponen ahí eso tendré que subirle la altura a esa parte ponerle slabs o bloques completos lo que sea encima de las trampillas para que no puedan subirse pero pero es un es un problema así yo esperaba que esto funcionara mejor he estado haciendo pruebas en creativo y efectivamente el tema es porque porque me ven si estoy en creativo claro en las pruebas que hice en creativo por eso a mí me funcionaba perfectamente antes no no los atraigo y y si que caen entonces supongo que el el la solución sería que no me vieran lo que si de hecho es subir esto un un medio bloque por aquí y en aquel lado y lo que había dicho antes de alargar el el reloj este de la barca esto en teoría porque eso solo haría que estuviera más tiempo sin agua pero la duración del agua es la misma eso depende de lo que tarda en pasar por la placa de presión o me podría poner una segunda placa de presión pero eso sería demasiado tiempo probablemente en fin voy a probar así pero esta vez me voy a quedar afk en la parte de abajo y me pondré con la cuenta cámara y ya está así en principio no me verán y el comportamiento debería ser el que queremos ya veremos venga unos timelapse del tema ahora ya veis que por lo menos no no se van a una esquina ni a un lado ni nada sino que los husks y los zombies en general están simplemente deambulando y punto las arañas siguen dando por saco porque eso es inevitable pero parece que sí que era cuestión de que de que no me vieran y ya está así que bueno funciona bien y me parece maravilloso vamos a dejar el episodio por aquí porque ya me he enrollado más de la cuenta pero no nos vamos a ir sin antes echar un vistazo aquí 31 de arena no es que sea mucho pero tampoco he estado demasiado tiempo bueno las cosas como el peto en las alfombras y esto de aquí en fin eso es porque porque no tenía hueco en el inventario y en vez de ponerlo en el endercheck como la gente sensata pues lo he puesto aquí en fin vale yo de aquí al próximo episodio pues me tiraré un tiempo afk aunque realmente para lo de las tortugas y demás con 31 de arena tengo de sobra pero ya quiero tener un suministro de cristal y eso sabéis lo que pasa es que quedarme afk aquí como he hecho ahora puede ser peligroso porque puede caer un mob con botas de feather falling de caída de pluma que no se mate y reventarme así que lo mismo hago algo para estar más seguro o algo no sé pero bueno de momento lo que vamos a hacer es despedir el episodio así que si os gustó dejad un like suscribíos si no lo habéis hecho seguidme en twitter y nos vemos en la próxima adiós chau